El Salón Internacional de Dusseldorf en Alemania es uno de los más importantes a nivel mundial. Es el inicio de la temporada de la Náutica y también se presentan los principales lanzamientos mundiales. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a mostrar un resumen de lo que fue la edición 2019. Las mejores novedades náuticas del año fueron presentadas en la primera cita europea del sector, celebrada del 19 al 27 de enero en Alemania. El Boot Dusseldorf celebró su quincuagésima edición con datos positivos que confirman su relevancia y alcance internacional. De hecho logró un nuevo récord. En un espacio de 220.000 metros cuadrados albergó a 2.000 expositores de 73 nacionalidades y 255.000 visitantes procedentes de 100 países distintos. El año pasado la exposición tuvo 247.000 visitantes. Durante los nueve días consecutivos que duró la muestra se presentaron las novedades náuticas para 2019 y se dieron a conocer los barcos ganadores de los premios Power Boat Europeo del Año y Yacht Europeo del Año. Además, tuvieron gran protagonismo los deportes acuáticos y subacuáticos y dedicaron un espacio especial al alquiler de embarcaciones, una tendencia sostenida en los últimos años en Europa. Compartimos entonces algunos de los principales lanzamientos mundiales. El nuevo Absolute 62 Fly de Absolute Yachts es un claro ejemplo de que un astillero puede ofrecer comodidad y funcionalidad al mismo tiempo y a un precio competitivo. Con una eslora de 19 metros, este modelo permite navegar a 8 personas con gran confort y habitabilidad. Vemos el Fountain Payot MI40 creado y diseñado por Fountain Payot Motor Yachts. Sus líneas dinámicas y diseño contemporáneo albergan una gran potencia. El interior se presenta con mucha iluminación natural gracias a los grandes ventanales del salón y un espacio increíblemente amplio para una eslora de 12 metros 20. Sealine es una de las marcas más famosas del mundo y su modelo Sealine F430 fue nominado para el Power Boat Europeo del Año. Este yate dispone de tres camarotes dobles y un gran comedor que puede acomodar hasta seis personas. El Blue Game 42 fue también nominado para la misma categoría. Este modelo básico de la serie Blue Game Italy Sport Utility Yacht mide 12 metros con 89 de eslora y ofrece todas las características que tenía la serie anterior, pero en este caso con un espacio más optimizado. Se conoció también el Glastron GTD 220, un barco deportivo y moderno que optimiza al máximo su espacio a bordo. Ofrece una distribución generosa y flexible en tan solo siete metros de eslora. Diseñado y pensado en las familias jóvenes, el nuevo catamarán Lagoon 46 se lanzó también este año en Düsseldorf. De espacios amplios y funcionalidad inteligente, hace posible que vivir a bordo sea sencillo y realmente placentero. El lujoso velero Halberrassi 57 fue nominado como el Yate Europeo del Año. Está diseñado para ser gobernado con una tripulación reducida, por lo que siempre garantiza una navegación rápida, cómoda y sencilla con altas prestaciones. Este es el ganador del Premio Yate Europeo del Año 2019 en la categoría Performance Cruiser. Es el Arcona 435. Con 13 metros 20 de eslora, fue construido para expresar su alto rendimiento de navegación con buena velocidad y un gobierno sencillo y placentero, sin olvidar la comodidad a bordo y bajo cubierta. Además de lo que les mostramos, las principales marcas del mundo estuvieron presentes en esta exposición del invierno europeo, dándole marco a la primera gran cita anual de los Salones Náuticos Internacionales. ¡Gracias!